Sí, Nil Naya ya está en línea. Nil Naya, te lo aprendiste. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pero muy bien. ¿Cómo estás? Y yo después de la movilización, imagínense cómo quedé de cama. Muy ilusada, ahí claro. Y nosotros la venimos a molestar a esta hora. Me voy a quedar en un lugar porque lo siento entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, ok. Es algo a la vereda porque hay problemas de señal acá donde vivo. Porque yo vivo muy cerca del Pedemonte. Muy cerca, no, en el Pedemonte, acá. Al lado del autódromo vivo. Vecinos de Paloma, no molestar, por favor, que está saliendo en la radio. Ahí está. Muy bien. Ya le avisamos. Bueno, les quería contar varias cosas. Obviamente con respecto a lo que pasó del 8, pero la quería enganchar después con un tema muy importante que a los argentinos nos está atravesando y no podemos hacer como la avestruz, esconder la cabeza y no hacernos cargo. Este 8, además, ¿se acuerdan que les conté que se inauguró un memorial? Fue bastante movilizante en homenaje a las mujeres muertas por femicidio. En Maipú estuvieron las mamás de las chicas muertas por femicidio. Estuvo la mamá de Flor Romano, estuvo la mamá de Julieta González, de Janet Zapata, de la señora, Nilda, que fue la señora que encontraron en Maipú y que la habían tirado adentro de uno de esos pozos sépticos, ¿no? Que fue el año pasado ese femicidio con el de Flor, fueron uno de los más movilizantes acá en Mendoza. Bueno, yo se los cuento así, para mí esto es un tema que lo hablamos muy común, pero yo sé que la población no lo tiene como muy incorporado y por eso siempre recalco cuáles son los casos. Bueno, muy movilizada, me lloré todo, chicos, chicas, chicas. ¡Claro! Me lloré todo. Y bueno, quedó pendiente que si podemos, vamos a poner la placa en los nombres de las chicas muertas por femicidio en Mendoza, pero tenemos que hacer un trabajo en conjunto con Madres de Pie, que ya son las que hacen un informe sobre femicidios en Mendoza. Yo puedo llamarme todo eso, me vine a mi casa, trabajé, porque estoy trabajando en mi casa, porque soy persona de riesgo. Entonces estoy trabajando en mi casa, pero a la movilización fui, pedí todos los permisos, mis médicos, no sé qué, y en la movilización me hicieron una burbuja a mis colegas para que a mí no me pasara nada. ¡Qué bonitos! Sí, esos cuidados tienen las chicas de ni una menos. Bueno, la movilización fue tremenda, pero lo que me llamó la atención fue que en el canto de las pibas muy chiquitas y de las mujeres muy grandes pedían que se las proteja. Sienten que están desprotegidas, que hay un gobierno, un Estado, una sociedad que no está mirando donde tiene que mirar. Eso en el transcurso fue muy larga la marcha, fue el nudo vial, el Poder Judicial, el Poder Judicial a la Cadeza Martín, de la Cadeza Martín a la Cere y de ahí recién a la Plaza Independencia. Imagínense que hubo de todos los cantos, pero el que más se reiteró, el que más escuché, el que más me llamó la atención, fue ese grito desesperado de pedir que las cuiden. Y en el medio, y con un documento muy bueno de ni una menos, que después si quieren se los paso, pedido de justicia. Y yo hago una diferencia, porque las que están en ni una menos, que también son las mamás de las chicas, ellas piden justicia. Y nosotras de ni una menos no solamente pedimos justicia. Una transformación de la justicia. Exacto, del Poder Judicial. Nosotras queremos del Poder Judicial. Y ahí saco a ni una menos, porque ahora va a hablar Paloma. Saco a ni una menos, eso es un grito que se dice en un documento avalado por una asamblea donde están todas las organizaciones de ni una menos. Eso fue lo que pasó el 8, además de todo lo bonito que uno puede decir de una marcha, pero tenía eso como ese. Los mensajes son muy claros, porque tiene que ver con la lucha actual, pero además tiene que ver que con esto nos están matando, las instituciones no están actuando como debieran, no está respetándose ninguna ley vigente debidamente, los tiempos parecen cada vez más lentos, se atrasa desde el sistema judicial, y esto se lo debemos al patriarcado. ¿No significa que el cambio se debe dar de raíz ahí precisamente? Sí, la perspectiva de género tiene que estar ahí. En el Poder Judicial, porque por ahí cuando nosotros hemos pedido justicia, que se haga justicia por esa persona, con todo lo que requiere ser de la justicia, pero nosotros queremos, cuando digo nosotras las mujeres, que pertenecemos a diferentes organizaciones, estamos charlando de eso adentro de nuestras organizaciones, pueden ser partidos, organizaciones sociales, lo que sea, adentro de los espacios estamos dándonos un serio debate, que es, ¿qué queremos del Poder Judicial? Y lo primero que queremos es eso, que cambien los métodos, no puede ser que las mamás de las chicas que perdieron su hija en el 2014-2015 todavía no tengan un juicio justo, y que algunos feminicidados estén con prisión domiciliaria con todo el riesgo que eso lleva, o que esté libre, ¿no? Y si vamos a otros casos, yo me voy a hacer cargo de lo que digo, por eso digo que saco a ni una menos de acá, y meto otro tema muy importante, no pueden haber presos políticos en el siglo XXI en Argentina, me parece terrible, todavía hay indígenas presos por causas que son inexplicables, y los llevan presos cada vez que se movilizan, porque me piden agua, en cualquier provincia, acá le cae a todo el mundo esto, no es que hay algún gobierno, no, a todos. Entonces me parece que hay una visión sobre la justicia que tiene más poder que el poder ejecutivo y que el poder legislativo, ellos hacen y deshacen a piacheres, y juzgan la vida de las personas, ¿me es tan grave lo que hacen? Si una persona debe estar encerrada toda su vida o debe estar en su casa toda su vida, es algo muy serio, y me parece que tanto en algunos medios hegemónicos como en algunos lugares se banaliza eso, y se habla de que lo metan preso rápidamente, porque cualquier cosa hay que meter presa a esa persona. No sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos semejante barbaridad, porque estamos hablando de la libertad de una persona, entonces con eso está jugando el poder judicial, con eso están jugando los medios hegemónicos, tenemos el caso de Lula para ponerlo, como ustedes habrán hablado todas las semanas, que me parece que ese va a ser el ejemplo de lo que un poder judicial es en Latinoamérica. Bueno, alguien que de la justicia pasa directamente a ser un funcionario de gobierno en el Ejecutivo. Sí, acá tenemos dos jueces, Garay y Valerio, creo que fueron legisladores y ahora son jueces, y obviamente deciden para el lado del gobierno, y a mí no me parece, pero hay causas acá todavía sin resolver, como en el caso de la Tupac, te cuento, tenía 146 causas la Tupac en Mendoza, ¿sabes cuántas causas quedaron? 40, porque todas las demás eran mentiras. Alguien habla de eso, después de todo lo que hicieron con esa gente de la Tupac, que se quedó sin casa al final, ¿no? Y ocupó planas y planas y planas de esos periódicos que acompañaban esa información y la inflaban un poquito más. Exactamente, entonces me parece que hay que cambiar, la visión que queremos de la justicia debe ser más democrática, sin ningún lugar a dudas, las personas que estén tienen que tener idoneidad sí o sí. Perspectiva de género, por favor. Y perspectiva de derechos humanos, las dos cosas. Me parecen fundamentales para que una persona esté en el poder judicial, y otra cosa también muy, muy importante, que tenga humanidad. Se deshumanizan cuando van al poder judicial. La ley es tan fría, la letra de la ley es tan fría, que se deshumanizan, ¿no? Qué tema ese, ¿eh? Sí, a mí me preocupa mucho. Entonces, hablando con mis paisanos de diferentes provincias, de Chaco y de Corrientes, que sufrieron represión, estuvieron presos como tres días por pedir, como dije recién, agua, vaca y cosas así, ellos me contaban de la manera que los trataban, pero ellos no me lo contaban como algo que nunca pasa. Para ellos era lo más común, y yo estaba aterrorizada escuchando lo que decían, yo no podía creer. Claro, no hay que desnaturalizar esto. Claro, no puede ser. No, no, y acá en Mendoza me pasó con uno de los femicidios que pasaron en el Cordón del Plata, en Tupo Gato, la manera que trataron a la familia de la víctima. Como era collas y no le entendían el lenguaje, la sacaron de una fiscalía, y no dejaron que pusieran la denuncia de que habían matado a alguien y que ellas querían hacer todo un proceso. Tuvieron que ir a una chica de dinero menos hasta allá. Me parece que hay cosas muy graves que hay que cambiar en el Poder Judicial, y los mendocinos, mendocinas, mendocines, debemos discutir y debatir sobre ese tema. Debemos apoyar estos cambios que se quieren hacer, porque lo está pidiendo la sociedad en general. La sociedad dice que queremos justicia, no queremos el cambio en el Poder Judicial. Si hay un cambio en el Poder Judicial, la justicia va a salir solita. Claro, las leyes están, producto de grandes luchas. Exactamente. Si seguimos con esta metodología, me parece que siempre vamos a estar en este pozo negro, y que además la acompaña algo de corrupción, que es horrible decirlo, pero uno lo ve desde lejos, porque no está adentro, pero uno lo ve desde lejos y parece que hay como una corrupción. Gobernadores hablando o pidiendo juridio de juiciamiento a tres jueces porque no les gustó el fallo que hizo, lo hizo Cornejo acá eso. Y le quería hacer un juridio de juiciamiento que no se prendieron varios porque hicieron que era una burrada jurídica, una burrada democrática, mandando a fiscales a perseguir gente, haciendo como no pueden hacerlo mediante la ley, hacen códigos contravencionales en contra del ciudadano común, que no puede hacer nada, que no se puede manifestar. Son aberraciones jurídicas, aberraciones de derechos. Claro. Y justamente lo que decía recién, cuando hablamos de lo que debe decidir el Poder Judicial, es justamente sobre la libertad de las personas. Entonces no estamos hablando de un tema menor, y es sobre la vida de las personas. Si yo decido como jueza que esa persona debe ir a la cárcel, yo estoy decidiendo sobre la vida de esa persona y de una familia. No digo todes, pero hay un porcentaje de gente que toma decisiones desde el Poder Judicial y que la materia empatía se la llevaron a marzo. Sí. Por eso te decía, humanizar el Poder Judicial me parece sumamente importante, más capacitación, sobre otras cosas que dijimos las dos, perspectiva de género y derechos humanos, y alguna otra cosa más que los humanice. Me preocupa ese tema mucho, y como verás es un tema a nivel latinoamericano. Entonces no estamos mirando para otro lado, porque no quiero tener esa responsabilidad, después decir, cuando sea un poco más vieja, pues ya estoy vieja, pero un poco más vieja, che, yo no me hice cargo y miré para otro lado. Porque justamente yo estoy peleando por todo lo contrario, salgo a la calle para decirle a la gente, no miremos para otro lado, hagámonos cargo, hay un montón de cosas, y después cuando hay un tema fuerte, miro para otro lado. No, me tengo que hacer cargo, hacer frente, pero obviamente yo soy militante y me gusta. Pero a los ciudadanos no les pido tanto compromiso, pero sí un debate en familia, que lo debata con la televisión, si quiere, pero que lo debata, que tenga conciencia. Cosa que si hay que votar a alguien, sepan que van a votar. Sepan qué llevan esa plataforma, qué quiere decir cuando hay que hacer un cambio en el Poder Judicial, qué nos están diciendo. Bueno, todas esas cosas me reflexioné después del 8, otras cosas más también, pero me tiene muy preocupada lo del Poder Judicial, y por ejemplo que hablen de la reforma de la Constitución tan livianamente, sin tener en cuenta, por ejemplo, la opinión de todas las organizaciones, libres del pueblo y de las organizaciones que no son tan libres también, que dependen de los partidos. Sí, pero hay que escuchar a todos los sectores. Exactamente, la Constitución es nuestra carta a mano, es lo que no va a recibir. Viste que hay como una falencia, entonces, cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de ley. Sí, la acción sin consenso, y es importante también hacer un cambio desde ahí. Claro que sí. Yo soy una convencida de la reforma de la Constitución, quiero decirlo, lo vengo trabajando. Sí, por supuesto, porque está añeja, ya lo sabemos, claro que sí, pero en el marco del consenso, exacto, por imposición nada. Y eso también nos enseña el 8M, por imposición nada. Señora, he hecho todo un listado de las cosas que me llevo a casa para reflexionar. Mamita querida, mamita querida. Bueno, un montón. Gracias, Paloma. No, gracias a usted, gracias por el silencio, porque a mí me gusta respetar a la gente que habla, pero ustedes no hablan, así que la próxima hablen ustedes, porque a mí me gusta saber qué opinan ustedes también, ¿saben? Bueno, se les quiere. Muchas gracias. Gracias. Te queremos y te respetamos mucho. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Nilnaya Jiménez, nuestra querida Paloma, reflexionando post 8M.